No te lo estamos poniendo, a mí no me permite poner comentarios porque bloqueo a mi usuario, están poniendo los compañeros, están ayudando, ahora lo están poniendo, lo ponemos en todos los lugares posibles. ¡Suscríbete al canal! Por favor, díganme si se ve y se escucha. Buenas tardes, buenas noches, en cada lugar lo que corresponda. Hola, buenas tardes, buenas noches, por favor, avísenme si se ve y se escucha. Bueno, sí, veo que sí, gracias, muy bien. Cerré el chat en este momento y voy a poner por escrito una cuestión porque me parece sencillamente lo más operativo, lo mejor, así como puse recién esto que copio en este momento. El chat está abierto, pongo si Vals se conectara, que lo anuncie por chat y se le dará cámara y audio, estoy poniendo también conjuntamente a eso, que mientras agradezco a quienes de la Edipo están haciéndose presentes, prefiero en este debate mantener la prioridad de preguntas para quienes no son parte de la escuela, de la escuela, me refiero a la Edipo. Quienes de la escuela quieran responder, pueden hacerlo luego por los comentarios escritos y ahora a través del chat. Por favor, díganme si se comprende esto. Muy bien, en este orden, bueno, yo acá tengo, no sé, lo que puedo mostrar al respecto es esto. Voy a dejar abierto el chat, pero les ruego que en este momento no interfiramos con muchos carteles, así puedo dejar en pantalla los que recién ubicamos. Voy a ponerlos nuevamente, discúlpenme lo repetitivo de la cuestión, pero bueno, se hace necesario, también hay que tomar la repetición. Ahí está, ahí está el primero, ahí está el segundo. Si ustedes tienen la amabilidad de no poner carteles, salvo cuando les pregunte si se escucha o algo así, yo puedo entonces dejarlos así en pantalla puestos, los que ya tenemos. Además, pido por favor que por las dudas también se grabe desde otro lado, porque esto se va a presentar, obviamente, en la red. Lo único que yo tengo aquí desde que yo envié la invitación a este debate es una respuesta que aquí atestigo de parte de Valls, que lo único que hizo fue reenviar el mismo mail que yo envié, como que me devolvió el mail, nada más, ¿no? No tengo otra cuestión. Después, Damián le reenvió los datos de ingreso a esta sala, o sea, son mails demostrables, y también es demostrable que al menos hasta ahora, es muy lamentablemente, una vez más no se ha presentado a dar la cara a quien se supone que tiene tantas cosas para decir o de las que quiere hacer aclaraciones. Por favor, les ruego que no pongamos carteles, les dije recién. Gracias. Si hay gente que no es de la escuela Edipo, que quiere en este momento hacer sus preguntas o lo que sea que necesita, aquí estoy, como siempre, transparentemente y dando la cara. Que yo no me la pase aceptando los debates de, literalmente, cualquiera que se le ocurre, no significa que no pueda dar la cara ante las cuestiones que hay que dar la cara. Y estas entiendo que son condiciones de un orden en el que por lo menos quiero que quede dicha la apuesta real, verdadera, a mecanismos, dispositivos, respuestas que sean de nueva era y no de decir al aire cualquier cosa y después tener cualquier cosa en nombre de la nueva era y después tener que recurrir a vías de la vieja era, como sería en este caso la vía judicial. Me parece que ni se trata de eso lo que se enseña de recurrir a vías judiciales, no se trata de eso lo que se enseña acerca de la nueva era, de que un tercero tenga que resolver y mediar las cosas, ni me parece que molestar a la justicia para cuestiones que se pueden resolver hablando es algo que ayude ni siquiera a quienes efectivamente recurran y necesitan recurrir por cuestiones de vieja era a la justicia. Sin embargo, empiezo ubicando lo que entiendo que necesitamos situar a partir de las cuestiones publicadas en este tiempo. Les ruego, por favor, que es Miguel Ángel, hola a todos, no sé qué es eso, como justamente hay un Miguel ahí, ese es Valls que le pongan la cámara en ese caso. No sé si Miguel Ángel es Miguel, no lo sé realmente. Si me pueden contestar, por favor. Como precisamente es un Miguel el que habló, por las dudas no quiero que... Si ojalá se conecte, o sea ya conectaron, no es Miguel Valls. Bueno, hasta esto puede demostrar nuestra buena predisposición. Si aparece ahí algún Miguel, intentamos por todas las vías que quede conectado, si es que lo estuviera. Decía, ubico en este orden lo que entiendo que son las cuestiones imprescindibles de no permitir que, no sé si es un término que se usa en todo el mundo, de no permitir que se embarre la cancha, de no permitir que se ensucie la cuestión, para que después finalmente de tanto ensuciarla no quede clara cuál es la cuestión. Según lo que nos consta, yo voy a hablar, y de las cosas que nos constan hay cuestiones que, lo que nos consta es lo que dicen otros, y otras, que son las que nosotros podemos afirmar, y ambas tienen el mismo peso. Claro, no tienen la misma validez, no tienen la misma validez. Otros tendrán que demostrar lo que ellos dicen, pero yo no puedo ignorar cosas que también confluyen que otros dicen. Me consta que lo dicen, aunque no me consta lo que dicen. ¿Está claro esto? Bueno, muy bien. Les pido que ahora no hagamos intermedios de carteles, porque, insisto, los que están puestos en pantalla son, creo que, extremadamente transparentes y operativos. Decía, todo esto se inicia a partir de una decisión que he compartido con Nicolás Paucar, de generar una posibilidad de ente que regule qué es iniciático y qué no. Cuando digo que regule, digo que ponga reglas claras de cuándo algo se le vende a la gente, bajo el término iniciático, y lo es, o cuándo se está vendiendo ese término por el simple hecho de que trae marketing. Para el que no lo sepa, bueno, esta escuela tiene, literalmente, miles y miles de personas por mes, integrando las actividades, o sea, no andamos buscando gente. Pero llegó un momento en que entendemos que, con toda esta explosión de internet, hay que ubicar con precisión cuándo algo se ofrece en nombre de lo iniciático, con qué derecho se lo puede hacer. Esto fue una cuestión acordada con Nicolás, insisto, en su momento, y a la que Nicolás estuvo de acuerdo. En mensajes que él nos envió, también dijo decir quiénes sí y quiénes no, cosa que después dijo, bueno, sin hacer nombres. Yo no tengo problemas en hacer nombres, pero estoy perfectamente de acuerdo en que lo importante es que quede claro lo que sí y lo que no, tal cual como en nuestra página ética iniciática lo hemos ubicado en un video que hice específicamente al respecto. Está, y esto sí nos consta, totalmente demostrado que hay una sucesión impresionante de cuestiones, temas, actividades que esta escuela Edipo abre y que después, casualmente, toma y abre Valls. Es decir, el señor Valls casualmente toma una y otra vez temas que hemos trabajado acá y que son siempre después de que los hemos descubierto, acuñado, transformado en cuestiones iniciáticas, aquí. En este tiempo hubieron intercambios de mails con el señor Valls porque él primero envió un, no sé si, no sé, Facebook, Whatsapp, discúlpenme, no sé cuál de las vías, pero por una vía envió un mensaje a Damián Chapela ubicándole una amenaza de abogados de que retiremos ese video en el cual se había ubicado que efectivamente hay una respuesta que se puede dar, como es esta hipertestimoniada de que Valls, usemos la palabra que hay que usar, no sé, se inspira, copia, toma, no sé, pero que siempre después de que la escuela Edipo puso temas en juego, muchos de esos temas siempre después, casualmente, aparecen por vía de Valls. Actividades como la formación de enseñante, temas como desde las zonas de emergencia, en los adondes de emergencia, en las zonas piercianas, temas exclusivamente develados por esta escuela, transformar diagrama de Pierce, que no es mío, es de Pierce, está claro, transformar diagrama de Pierce en mapa del iniciado, eso sí, acuñado por esta escuela, el ordenamiento de los cuatro conceptos de la verdad en la Biblia, que está todo ahí repartido y desordenado, y ubicar en qué consiste cada uno de ellos, cuál va y cuál era el que Cristo ubicaba como el que importaba y cuáles no, todo esto después siempre de que la escuela lo ubicó, aparece el señor Valls diciéndolo en algún lado. Ok, yo no sé si a eso le cuadra la palabra legal plagio, no lo sé, lo que sí sé es que le tengo que advertir a la gente que se están hablando de conceptos elevadísimos, dificilísimos, que ni los especialistas en los temas han podido esclarecer, y que de pronto alguien me los escucha, o casualmente, no sé si me los escucha o se los... Por favor, no pongamos carteles, les agradezco mucho, excepto que sean para preguntar carteles de gente que no es de la escuela Edipo, o sea, más apertura y más transparencia imposible. Pero les ruego, por favor, para mantener la prolijidad que les pedí de entrada, les agradezco mucho. Decía entonces, ubicar, que no sé si el término legal que le cuadra será plagio, ok, sea el que sea, yo tengo que advertir que se está hablando de conceptos que yo he investigado en forma personal, que sé la preparación que llevan, que sé el estudio que llevan, la investigación que llevan, la aplicación que llevan, y que en ningún lugar me consta, o hicieron constar, quienes quieren hablar, por favor, no pongamos cartelitos de aceptación, les agradezco mucho. Vuelvo a decirlo, hay gente que va sumándose, obviamente, se enteraron muy sobre la hora, pero bueno, disculpen. Bueno, vuelvo a decir, lo que me consta es que para hablar de esos temas tiene que ubicar en qué se autoriza quien lo quiere hablar. Yo me la paso ubicando en qué me autorizo para hablar de iniciación. Están los anuarios en la página de mi escuela, está toda mi preparación demostrada desde lo universitario hasta el nivel de temática que desarrollo, no son ocurrencias, hay décadas de estudio, décadas de recorrido en los textos, y lo demuestro a punto tal de que, hace décadas que hablo de esto, hasta al mismísimo Papa le llevé en forma personal investigaciones mías respecto de Cristo, y le dije, con mucho gusto y con todo respeto, si me los puede refutar, refútemelas, como lo hizo, por ejemplo, con el código da Vinci, y jamás lo hizo. Yo, en mi escuela, tengo matemáticos, lógicos, amas de casa, profesores de historia, de todo, y sin embargo, lo que digo corresponde a cada una de esas especialidades, y no son ocurrencias mías. Escuchar que alguien como el señor Valls dice, yo con lo que enseñaron los iniciados puedo hacer lo que me venga en gana, merece un límite, por lo menos un límite. Si yo quiero ser médico, tengo que demostrar en qué me apoyo, ¿no? Si yo quiero ser psicoanalista, tengo que demostrar en qué me apoyo. ¿Cómo puede ser que alguien quiera hablar de conceptos sagrados de la historia de la humanidad y no sabemos en qué se apoya? Primer punto, entonces. Yo no estoy utilizando en esto otras vías que las de la regulación argumentativa. Creo que es suficiente, y para una nueva era más todavía. O sea, avisarle a la gente, yo que he acuñado esos términos, o que he hecho esas investigaciones sobre términos, que son anteriores a mí y me anteceden en siglos, en milenios, obviamente, pero que yo los he investigado, y he demostrado aplicación, y he demostrado generar resultados, y he demostrado generar resultados, aún ante gente que después, aún ante gente que después... Está bien, por favor, no pongamos cartelitos de aceptación, simplemente. Les agradezco mucho. Vuelvo a decir, porque aparte distraen, en este momento esto es necesario que sea así. Yo siempre abro los carteles, el chat, en todas las reuniones, ahora está abierto, pero ya están ubicadas ahí las reglas de este debate. Muchas gracias, les ruego que los respetemos todos. Gracias. Refrigero en este debate, mantener la... Eso, por favor, vuelta a vuelta pongan esos dos carteles ustedes mismos, les agradezco mucho. Pero desconcentran, ven, si no. Bueno, sé que lo hacen con la mejor intención, pero termina siendo problemático. Vuelvo a decir, si yo soy médico y sé que otro ejerce, entre comillas, medicinas, sin tener preparación, y yo no lo aviso a la comunidad pública, por lo pronto falté a la ética. Pero además, hasta tal vez me estoy metiendo en ese caso, en un problema legal, porque paso a ser cómplice. Entienden, yo lo que quiero hacer es regular, a través de esto, a través de referentes, que tales y cuales que hablan de conceptos, casualmente después de que yo los ubiqué, ni siquiera me hago problema de que hablen de esos conceptos. Porque de hecho lo vienen haciendo hace años. Lo vienen haciendo hace años. Pero cuando ya eso lo quisieron presentar como algo iniciático, si yo no lo aviso a la gente, paso a ser cómplice de que no lo es. De que no es iniciático. Ubicado esto, ubicado esto, digo, esto es específica y puntualmente la cuestión que yo le interrogué al señor Valls, como antes a otros. Todos los demás tuvieron que retirar los videos. El señor Valls, les decía antes, en la... hace aproximadamente un mes, dos meses, envió un mensaje por vía privada a Damián Chiapela, pidiéndole que bajemos ese video, en el cual, se supone que se sintió, no sé, difamado, por lo que ubicamos, cuando es demostrable. Mira, yo hablé de esto y casualmente vos después hablaste de esto otro. Esto mismo. Yo hablé de esto y después vos hablaste de esto otro, que es lo mismo. Yo hablé de esto y después hablaste de lo mismo. Yo procaro tal cuestión en la actividad de la escuela. Ok, si la gente quiere tomarlo, igual, yo no tengo poder legal como para hacer de eso una... molestar con recursos de amparo, cautela, no podés hablar de esto. Sí le tengo que advertir a la gente y es todo lo que hice. Ese video que subió Damián Chiapela. Cuando nos envió ese video, esa comunicación, el señor Valls, pidiendo que lo retiremos, le dijimos que no lo íbamos a retirar. Después de eso, tuve una comunicación con Nicolás Paucar, donde, adelante mío, juntos y ante un conjunto de personas en Guadalajara, yo dije cosas parecidas a las que estoy diciendo ahora. Nicolás en ningún punto puso un desacuerdo. Quedó grabado, quedó filmado, ahí quedó claro que yo le estaba avisando que esto lo vamos a subir. Después, en otra charla que está grabada, Nicolás Paucar me pidió que separemos los dos videos, donde yo hablaba de esto y de lo que quedó juntos allá. Por respeto a él lo hicimos, separamos los dos videos y para mí el tema terminaba ahí. Punto. A partir de eso hubo una respuesta de Valls, a partir de la cual nos empiezan a llegar testimonios. ya miren lo que voy a decir, a nivel social y hasta tal vez legal, mucho más pesados, más peligrosos. Esos testimonios son eso, testimonios. Que a nosotros nos consta que existen los testimonios. Pinchamos con una aguja, un globo, que estábamos advirtiéndole a la gente, miren que eso es hueco, porque para hablar de esas cosas hay que demostrar desde dónde se las puede hablar. lo pidieron los mismos que la enseñaron y me la paso en mis plenarios explicándolo. Cristo dijo, quien como el maestro lo haya aplicado, demuestra que lo aplicas. Demuestra que no. Lo que se demuestra del otro lado es yo con lo que enseñaron los iniciados puedo hacer lo que me venga en gana. No, ni tú, ni yo, ni nadie. Ni tú, ni yo, ni nadie. Menos aún si se pretende de esto dar un concepto de algo sagrado. Por favor no ubiquemos carteles que sean acelerativos en este momento. Les vuelvo a pedir. Ubicado esto digo, además lo han dicho por todas las vías todos los escritos sagrados de la humanidad. Las Upanishad, cuando enseño Upanishad, enseño lo que dicen las Upanishad. Quien desde el cascarón mayábico, o sea, desde el ego, desde el yo, quiere hablar de estas cuestiones, es una burla porque mentira es lo que la vida no sostiene y los labios dicen, continuamente advierte de cuidado con desde dónde se quiere hablar de estos temas. Porque hablar de estos temas requiere una preparación de un viaje interior que se evidencia en cosas que hemos aprendido, hemos advertido, hemos trabajado nosotros y hemos enseñado. Por ejemplo, primero y principal, si yo voy a enseñar que el universo se corresponde y se genera desde el poder de la palabra, qué poder tiene de la palabra quien habla, es fundamental. O sea, alguien que habla y se contradice entre la frase y no se escucha. No que le recortamos un video y le hacemos contradecir lo que dijo en una parte con otra, eso se hace facilísimo. No, no, digo en su propia frase, no escucha que está diciendo renegaciones, denegaciones, sin égloques, metáforas, metonimias, cosas que hay que estudiarlas. Y que yo digo, hoy en Tíbet todavía se estudian con otros nombres, pero para estudiar estas cuestiones llamadas iniciación. Los iniciados han estudiado la palabra en todos sus giros, en todos sus tropos, de diferentes maneras lo han enseñado, ok, yo también. Y yo tengo el trabajo interior hecho en recorridos analíticos, hecho en mi propia experiencia y hecho en centenares de viajes en el mundo a los lugares sagrados, demostrando que cuando voy a un lugar produzco la realidad que digo, cosa que la tiene que demostrar cada quien. A nosotros nos constan testimonios, vuelvo a decir, lo que voy a decir nos consta el testimonio, está grabado y lo tenemos ahí. De que de esto no puede decir lo mismo el señor Valls. Que cuando, por ejemplo, el año pasado, allá por el 22, 29 de junio del año pasado, estuvieron en Ausangate con Nicolás Paucar, también Violeta y un grupo de personas que en el Ausangate cuando hicieron la consulta de hojas de coca para que se presenten los apus. En el medio, también, según dicen los testimonios, presuntamente les cobraron extra en nombre de despachos, había que poner platita, dinero en el despacho, a otra persona le cobraron presuntamente, insisto en decirlo porque son testimonios, yo no estuve ahí, obvio, de 500 dólares extras para hacer un ritual de boda que no había sido ubicado previamente, o que en el medio de ese clima se le preguntó oracularmente a los apus, a las deidades de la Ausangate, si se iban a manifestar y la respuesta fue que no por Nicolás, perdón, por Miguel Valls, a lo que le repreguntaron, entonces por Nicolás podrían, y Nicolás por las dudas frenó ahí la cuestión, no, 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 no es esto lo que se está preguntando, no están haciendo el sobrevira, o sea, de Nicolás se encargó de que no haya respuesta oracular y de Miguel la respuesta fue clara, cuando fuimos nosotros, no a la Ausangate, sino más alto, a 6.400 metros de altura, tenemos todo grabado, está abierto en nuestras páginas, viaje Pachacútec, el anuario del año correspondiente, creo que de 2014, si no me acuerdo mal, o de 2015, los apus se manifestaron como nunca en cuestiones que están, 2014, gracias, en cuestiones que están por encima de cualquier comunidad, por muy sagrada que fuere en su momento, yo quiero aclarar, cuando fui allá a ese viaje, yo aclaré que no iba a pedir unción de los queros, o a pedirle enseñanza a los queros, yo 20 años atrás le pedí enseñanza a los queros, lo digo con orgullo y con humildad, casi 20 años, un poquito menos, en el 2012, cuando se produjo el reencuentro, Nicolás vino a nosotros cuando estábamos en las pirámides de Uxmal con la gente de la escuela y al ver lo que ocurrió, que cuando llegamos nosotros dejó de llover, arriba nuestro se abrió un hueco de nubes y no llovía, alrededor sí, y que pudimos hacer nosotros el ritual de entrada del primer rayo de plasma, lo que íbamos a hacer ahí está Nakin como testigo y además organizadora de eso, ahí se acercó otra vez, Nicolás, yo no lo reconocí de entrada porque cuando yo estuve allá obviamente le leí a un nenito, además me habló en español, lo conté en mil reportajes y por otro lado también quedó claro que cuando él se acercó se sorprendió con lo que producimos, con lo que producimos vez a vez, no solo con lo que produjimos esa vez y terminó diciendo que él quiere tener enseñanza de esta escuela y me propuso ir a mostrarles a otros alto misayo, grado alto de sacerdocio dentro de los queros, que lo que él había entendido era así, que tú eres el Pachacútec yo le dije no, el Pachacútec no es una persona o sea, más muestra de humildad imposible ante la humanidad se me ofertó ir al lugar de Pachacútec regente de la nueva era y yo dije no, si vamos a hacer eso el Pachacútec va a ser entonces el repetir lo peor de la vieja era como ahora estoy diciendo tenemos que resolver cuestiones por vía jurídica cuando podemos mostrarle al mundo modelos de nueva era un poco de coherencia con lo que se dice enseñar está bien si que por vía jurídica iré pero yo lo que tengo que sostener y lo que puedo preguntar del otro lado en qué lo sostienen no necesito un juez que que además no es de estos temas entonces digo me propuso ir a demostrarle y yo aclaré y lo aclaré y está filmado antes de subir a la montaña que yo no iba a ir a pedir unción ni a pedir este autorización sino que yo iba a avisarles a avisarles a las mismas apus a las mismas deidades con las que en otras culturas también tuve oráculos no de los queros y con las que yo en mi propia práctica demuestro generar realidad iba a avisarles que la enseñanza pachacute que ya llegó y que esta vez no es una persona esta es la novedad por eso es nueva era no hay una persona que será el que guíe la humanidad lo que puede guiarte a ti es una enseñanza y entiendo que la enseñanza que es descubierto es esa enseñanza yo no digo que es la única digo es la única que yo conozco que está a la altura de postularse como tal cuando nosotros fuimos ahí el mismo Nicolás Paucar aunque ahora se desdiga de todo lo que dijo estuvo tan asombrado que al terminar de hacer las experiencias donde en el oráculo de hoja de coca sagrado para la cultura quero los apus le dijeron que sí que esta enseñanza es enseñanza pachacute a lo que él agregó que el comentario del hijo de Mariano Apasa el que 20 años atrás nos había dado el atún carpay dijo y va a estar muy bien que esta escuela o sea todo maravillosamente positivo y sin embargo ahora se está desdiciendo de todo a nosotros nos entregó una roca que él explicó la historia a pachacute que yo con todo respeto la recibo le dije yo soy el custodio custodio a punto tal de que se la iba a dejar al papa y me animé a no dejársela si la quieren que se las reintegre se las reintegro ahora yo pregunté si lo hubiera dejado en el Vaticano que iban a hacer ir a buscarla allá a tal punto respeté pero a mí no me confundan los que son el canal con el lugar al que hay que ir no me confundan los por dónde y con los a dónde los que ero a mí no me avalaron y los que eros no son mis maestros yo de los que eros aprendí 20 años atrás pero ahora Nicolás Paucar vino a pedirme enseñanza y dijo que él quería también aprender de esta iniciación esto está filmado y dijo abiertamente y también está filmado que si me tengo dijo él si me tengo que enfrentar a mi raza a mi sangre y a mí mismo para defender que esta es la enseñanza Pachacútec pues lo haré ok llegó el momento de hacerlo a su raza ya se enfrentó a su sangre también tal vez en más de un sentido ahora le falta enfrentarse a sí mismo porque en él ahora hay contradicción a todo lo que dijo no lo quiere hacer no dependemos de eso es decir en otras culturas donde también hemos tenido experiencias todas sagradas Egipto entrar a las pirámides y que nos dejen a solas adentro privilegio que tuvo Cristo Napoleón otro investigador que se llamaba Paul Brunton y muy poca gente más ok los que eros no estaban y así puedo nombrar miles en el mundo de generaciones que han tratado de hacer eso degenerando lo que nosotros sí hemos generado a partir de este punto digo empezaron a surgir testimonios cuando yo traté de ubicar miren si van a hablar de que esto es iniciático lo que hacen lo tienen que argumentar sino yo que acuñé estos conceptos que los investigué que en muchos casos revelé cosas que no estaban reveladas cuáles son las formas de la no acción a todo el mundo le gusta la no acción Gandhi el Guguay la karma diferentes nombres en diferentes culturas pero ¿quién la pone en acción? ok cuando yo expliqué todas las formas me hicieron reportajes yo eso lo acuñé en forma personal aunque el Guguay la no acción es milenaria yo enseñé las vías y enseñé que funcionan del mismo modo investigaciones que yo realicé y hay otras investigaciones sobre conceptos que son muy anteriores a mí obviamente pero que yo demuestro la aplicación demuestro de dónde lo saco y no es que es un conjunto de ocurrencias que hay que escuchar y que hay que suponerme que es porque yo tengo algún don en especial que afortunadamente les aclaro al mundo no lo tengo mi único don es usar la iniciación los once pasos de la magia es mi único don y el que los usa tiene el mismo don yo no me apoyo en ser cristal porque afortunadamente no lo soy y no necesito eso ¿qué es ser cristal? un ser y la iniciación es ir más allá del ser punto si el señor Valls se hubiera tomado la humilde tarea de definir su objeto ¿por qué dice que es iniciático? ¿por qué dice que es iniciático? en lugar de darse por calumniado y a ver si tiene algún algún abogado que trate de armar un pleito de eso si hubiera podríamos estar debatiéndolo ahora porque la iniciación es ir más allá del cascarón maillábico como dice Upanishad Upanishad no apoyarme en el cascarón maillábico si mi cascarón maillábico es yo soy cristal y Cristo era arónico y davídico en su sangre no tenía mejor posibilidad y no se apoyó en eso y no solo que no se apoyó en eso sino que dijo claramente que su familia eran sus discípulos no su enseñanza volcada en mí me tienen que escuchar porque yo soy de esa familia todo lo contrario Buda era de los brahmanes y sin embargo se apoyó no en el ser ¿cómo yo voy a aceptar que alguien que se apoya en el ser cristal o el ser lo que sea le venda iniciación a la humanidad cuando apoyarse en el ser es lo anti iniciático por excelencia ya no está al alcance de cualquiera entonces ¿qué tendría de nueva era? si nos va a seguir nos va a guiar y nos va a seguir enseñando alguien que lo hace apoyado en un ser y que además genere una escuela bajo ese concepto la escuela cristal y que además quiere generar una era bajo eso porque según pude enterarme que ahora no es la nueva era ahora él propone que sea la era cristal o sea la era del ser bueno pues bien el ser no lo inventé yo jiva para los vedas tascarón mayábico para los upanishads aquellos que dicen pero no hacen para los hebreos en cada cultura te advierten que el que seguir apoyando en el ser está extraviando a todos los demás afortunadamente yo no tengo ser en el que apoyarme tengo un desde donde sólido que demuestro y que por eso digo es iniciación porque iniciarse que significa empezar uno en la vida y para eso hay que ir más allá del yo ubicado esto vuelvo a decir por si no quedó claro por si no se lee si gente que no es de la escuela edipo quiere ahora preguntar ubicar o lo que fuera tiene prioridad de hacerlo ahora este canal al que faltó el señor vals donde lo invité a debatir hoy mismo por el video que hoy subió y faltó una vez más a la cita como la vez pasada cuando también le invitó a seguir el chapele y nunca más se supo aquí estoy no está del otro lado pero estoy diciéndole a cualquier persona que no sea de la edipo porque no lo aclaré el link de esta conversación de esta que esperaba ser una conversación fue puesto en la página de vals y en todas las páginas donde se pudieran enterar o sea no hay excusas y ya mostré el mail donde vals se enteró o sea hasta me devolvió el mail rebotándomelo lo cual quiere decir se enteró sigo a partir de cuestiones como estas perfectamente sólidas altamente debatibles pero no debatibles con cualquiera tampoco si yo me entero de que tal o cual quiere hablar de cuestiones diciendo que son iniciáticas y yo que investigo el tema y demuestro seriedad en el tema y demuestro eficacia en el tema porque el que hizo famosa la frase el método de los once pasos de la magia funciona el que la hizo famosa fue Nicolás Paucare él es el que vio que esto funciona a diferencia de otras cuestiones que son pura filosofía y que terminan siendo sinceramente payasadas nos consta esto sí nos consta esto sí nos consta que por ejemplo las soluciones que ofrece el señor Valls a sus pacientes son poner flores poner azúcar en frases vos te crees que te encarnaste para eso querido está bien yo entiendo que esas son técnicas yamánicas pero van dentro de un método iniciático por eso tenés que demostrar que es iniciático si no estás vendiendo técnicas yamánicas querés hacerlo bárbaro pero que aclares son técnicas yamánicas no es iniciación es como enseñar un golpe de karate suelto otra cosa es hacerte artista marcial es muy claro una cosa es enseñar a hacer un masaje otra cosa es hacerse médico yo no puedo decir que soy médico si hago masajes aunque los masajes estén bien o mal hechos no importa no me pueden decir que eso es iniciación y que yo no le aclare a la humanidad así a través de conceptos miren quieren hacerlo sepan que no demuestran realidad desde donde sostenerlo todo lo contrario acaba de hacer ahora que se desvió tanto lamentablemente Nicolás Paucar un supuesto ritual en Yacta en Perú que no se hacía hace 500 años para hermanar y armonizar la relación de la tierra con el ser humano después de eso a los 14 días terremoto en Chile terremoto Chile Ecuador y el mismísimo Perú ya esta es la eficacia que no tienen demuestran que ahora no tienen eficacia quería preguntar alguien cree que en un taller te hace llamar bueno ellos pueden creer eso yo creo que no yo he tenido que viajar he tenido ok y he tenido que viajar y he tenido que estudiar y he tenido que rebotar mil veces y he tenido que demostrar mis aplicaciones y lo demuestro ok punto no hubo sanación hubo terremotos exactamente pero también quiero decir se supone y yo no dudo de los queros pero ahora están siendo guiados en un extravío que repite lo peor de su historia ante el español conquistador que ofrecía espejitos que ofrece cristalitos se están sometiendo a desacreditar a su propia raza ok en todo caso eso es mi lectura de los hechos y lo que la tierra le acaba de hacer con el ritual lo está confirmando lo que estoy leyendo de los hechos pero continuemos digo cuando Nicolás Paukar llevó a Miguel Valls a Lausangate Lausangate según dicen los testimonios de quienes estuvieron ahí en junio del año pasado además de estas irregularidades con el pago que mencioné los sapus se bajaron de bajarse se corrieron no quisieron bajarse al oráculo le dijeron cuando preguntaron al oráculo si iban a bajar para la coronación la unción no sé qué nombre usaron de Miguel Valls dijeron que no que por Miguel Valls no bajaban y Nicolás no aceptó lo que yo sí acepté es más se los pedí yo les pedí yo y está filmado quiero que hagan un oráculo de hojas de coca los más sagrados de la cultura que era o a la que respeto y que le pregunten a los sapus si esta enseñanza puede ser integrada nombrada dentro de la enseñanza Pachacútec a lo que respondieron afirmativamente con sonrisas después de eso Nicolás Paucar me dijo además tendría oposición no bueno está bien pero no quiero preguntas especulativas no se enojen o si se enojan desenójense quisiera que pregunten lo que tienen que ubicar al respecto si hay algo de lo que estoy diciendo que les parece que está mal o que es hueco o que no que preguntas a potencial a futuro tenemos todas las reuniones del mundo para eso bueno le ruego por favor esta reunión tiene una finalidad específica demostrar que lo que estamos diciendo no es lo que difama sino que la difamación está en lo que están haciendo quienes se creen víctimas de difamaciones voy a continuar denme unos 20 minutos más le ruego por favor ya que hoy la invitación al debate estaba hecha está hecha está testimoniada están los links no hay excusa y no es el primer debate al que invitamos de hecho al mismísimo papa en su momento Rafa Pal en su momento al palacio de Pandora sin embargo la respuesta vuelve a ser la misma ok ahora por favor no perdamos el hilo el de robo en este orden digo si va bueno si está ya lo dijimos gracias en este orden digo cuando empecé cuando empecé a ubicar cuestiones como estas de por qué tengo que advertirle a la humanidad que el tema que yo demuestro enseñar recorrer saber aplicar otros que quieren usar ese término tienen que prepararse para hacerlo y no se han preparado y demuestran todo lo contrario yo en mi escuela he generado la formación de enseñantes o sea soy el hombre más feliz del mundo si hay más personas que enseñan esto ya tengo toda una trayectoria y un recorrido donde estoy buscando gente que esté a la altura de enseñar esto porque yo ya sé que la enseñanza me va a trascender afortunadamente y quiero que otra gente tome la aposta y en la escuela se está formando enseñantes mañana presentamos un libro donde anécdotas de magia y lo tienen toda la gente de la escuela que quiso hacerlo contó sus aplicaciones ellos de magia de lo que pudieron aplicar de magia iniciática no es una cuestión que tiene que ver con dones de mi lado como yo voy a aceptar que una escuela se llame basada en un don por el ser ser cristal si lo quieren hacer que lo hagan ningún problema pero no mientan con que eso sea iniciático no es que cualquier cosa es iniciática paso siguiente además yo ya sé que cuando yo hago estos videos o los videos con los cuales advierto de eso se me pone en contra la gente a nadie le gusta alguien que ande poniendo límites pero es necesario o sea cuando yo hago videos donde hablo en reportajes o las charlas con Nicolás o el coloquio en su momento o donde explico temas de cada 10 8 son likes lindos y son 150 mil visionados pero cuando yo hago videos donde pongo límites de cada 10 8 son en contra ya lo sé a nadie le gusta que le pongan límites a lo que al yo más le gusta que cualquiera desde cualquier lugar se crea que puede hablar de las cosas más elevadas no hay que tener desde dónde y eso no nos es dado y afortunadamente todos lo podemos alcanzar pero hay que ubicarlo dirigirle y demostrarlo y dirigirle a la gente donde lo estoy ubicando bueno ubicado esto digo cuando empecé a ubicar estas cosas segunda cuestión empiezan a aparecer testimonios que se nos presentan a nosotros obvio que a mí no me constan porque yo no estoy en las prácticas que hace Valls no sé lo que hace con su sexualidad y la sexualidad de sus consultantes pero me constan los testimonios tampoco voy a mirar para otro lado testimonios que ubican cuestiones respecto de lo sexual también en esas prácticas que no son transparentes o no son por lo menos las que la gente iba a buscar así como se le dice a la gente que resuelve el problema con azúcar con flores como si nos encarnáramos para eso como si eso fuera el viaje interior como si eso fuera iniciación insisto son prácticas que entran en un paso del método se llaman el paso 7 de 11 pasos como parte de un viaje puedes usar eso otra cosa es creer que por usar eso ya estás haciendo el viaje está muy claro está muy claro como decía antes yo puedo usar un golpe de artes marciales otra cosa es creerme artista marcial y que yo puedo enseñar artes marciales porque en el mejor de los casos hago un golpe que hay que ver también cómo me sale porque cuando quisieron hacerlo ante los sapos pasó lo que recién dije cuando quisieron hacer ahora la ceremonia del yacta pasó lo que recién dije o sea si yo al final tiro el golpe y en vez de romper la tabla me rompí la mano después encima quiero seguir hablando y después pretenden hablar de psicosis quieren hablar de psicosis vení yo soy psicoanalista querés que hablemos en serio de psicosis no la definición de manual de escuela secundaria que pretendiste ubicar hoy hablamos de psicosis con mucho gusto de lo que quieran porque yo estudié el psiquismo humano para ir más allá del psiquismo humano es lo que aprendí que tengo que hacer por eso es enseñanza de iniciación psicoanálisis ocultismo la vía occidental para trascender a lo psíquico es el psicoanálisis pero no sabe trascenderlo te lleva en el camino y te deja en la terraza ahí empieza lo que se llama ocultismo edipo significa esas siglas para los que no lo saben y escriben escuela edipo como en el mito de Sófocles ubicado esto digo empezaron a surgir esos testimonios testimonios que también dicen de manejos sexuales no del todo claros y de mandar a la gente a masturbarse como solución disculpame si eso es la iniciación me parece muy bien no ponerse en contra de cuestiones sexuales que sería por prejuicio nada más como la masturbación pero cree que la masturbación sea una solución y que esa solución tiene algo que ver con lo iniciático y yo tengo que mirar para otro lado porque se puede enojar a alguno o porque se puede buscar a algún abogado que lo apañe no bueno ok si yo tengo que pagar legalmente algún precio por lo que mis abogados me dicen que no que en realidad si hay instancias legales del otro lado se le cae encima pero inclusive yo tengo que pagar algún precio por advertir a la gente de lo que entiendo que tengo que advertirla bueno será una ini que tengo que hacer a cambio de todo lo que la enseñanza me brinda y me brindó a mí lo hago gustoso porque así me va a seguir funcionando la enseñanza como de hecho a mí sí me sigue funcionando no hago un ritual y paso el papelón de que es para sanar la relación del hombre con la tierra pero después vienen los terremotos y miran para otro lado y en vez de ponerse rojos de vergüenza siguen dando cátedra bueno ubicado esto digo empezaron a surgir esos testimonios les ruego les ruego decir les ruego decir otra vez quienes no sean de la escuela de dipo y quieran preguntar lo que fuera estoy dando prioridad por el chat ahí lo tienen pero continúo porque como el señor Valls no se presentó a debate una vez más bueno ubicar esto y les ruego no me pongan carteles que sean en este momento simplemente de aceptación así tenemos una prolegida en pantalla que quede claro en todo momento lo que está ahí les pedí a 20 minutos decía empezaron a surgir testimonios en dos áreas testimonios que ponen mucha oscuridad respecto de manejos sexuales insisto no me constan los manejos sexuales me constan los testimonios y yo le voy a decir a la gente miren no es nuestra página hay otras páginas como las del señor Monor y hay otros que nos llegan a nosotros ahora testimonios de por esa vía ok yo advierto a la gente es como un programa periodístico que dicen bueno hacemos un aviso público de que en tal lugar venden comida mala qué sé yo el ejemplo es grotesco pero bueno eso no es que él se transforma en salud pública y tiene que ir a está avisando de que nos avisan que tales cuando comen en tal lugar se descomponen se indisponen la otra vía que nos llega de testimonios que insisto de esto me consta algo más de lo que voy a decir ahora es la vía de que ahí tampoco está clara la cuestión no sé en españa no me acuerdo la fiscal recaudatoria impositiva en las escuelas de evals sé y esto sí me consta que ya se puso en marcha una investigación formal de los agentes de recaudación como también me investigaron a mí mil veces y ustedes vieron la data fiscal en mi página nacional e internacionalmente está todo perfectamente en orden sin embargo sé que hay una investigación porque hay muchas insisto me constan las denuncias y me consta que la denuncia y que la investigación ya está en marcha punto hasta ahí puedo decir ahora todo esto junto surge a partir de que nosotros simplemente pinchamos un globo avisando ellos un globo adentro no tiene otra cosa que este hueco que querer vender como iniciación algo a la humanidad que fue lo que provocó toda esta situación vuelvo a ubicarlo por si de entrada no quedó claro o si llegó tarde hubieron tres personas a las que yo les di respuestas vuelvo a decir cuando yo hago videos de los temas que enseño a todo el mundo le gustan genial pero también desde un año esta parte hemos decidido emprender una etapa que para nosotros ya concluyó se lo dije a Valls en los mails que intercambiamos que para nosotros ya estaba dicho lo que había que decir que para nosotros el tema está cerrado cuando yo le dije a Nicolás ya respondo concretamente pero estoy haciendo un poco de historia bueno si quieren bajamos los videos de ambas partes pero que no sigan usando la palabra iniciática punto mira los apus a nosotros nos han recibido con tantos honores que el mismo Nicolás después me dijo oficialmente eres un alto misayo te agradezco pero yo no te lo pedí yo no le pedí enseñanza a los queros ahora se las pedí 20 años atrás y también lo trascendí y yo puedo decir tengo mucho que ver en que en el mundo los queros sean conocidos porque en todos los reportajes donde pude hablé de los queros presenté a los queros hablé de Nicolás cuando Nicolás se reencontró con nosotros no nosotros con él en el 2012 si hoy los queros son conocidos creo que tenemos mucho que ver pero también digo con el mismo respeto yo no les pedí enseñanza no me confundan las cosas jamás Nicolás Paukar fue mi maestro le tengo respeto como representante de una cultura a la que respeto y a la que en algún momento le pedí enseñanza pero como todas las otras culturas a las que yo estuve y le pedí enseñanza lo zen lo taoísta lo egipcio lo hermético y puedo nombrar tantas llega un momento en que la iniciación la supera por eso en su historia le fue tan mal porque llega un momento en que como ahora cuando tuvieron que optar entre rebotar a lo anterior y avanzar hacia lo iniciático rebotaron hacia lo anterior ok ubicado esto digo yo no adjetivo no estoy adjetivando en lo que estoy diciendo hoy a mí me han tratado de porque indirectamente no somos tontos este parásito demonio carroña todo eso si yo quisiera y por vía legal se llama injuria y cuanto quede claro que los tres juicios que dice que inició los iniciaría teóricamente contra nosotros queda claro que está hablando de nosotros entonces no sea donde está la inteligencia cristal de que trata de no decir el nombre para que no se note pero después va a quedar denunciado el mismo ok ubicado esto digo a partir de eso y acá estoy respondiendo que fue lo que provocó toda esta situación que empezamos a entender que a partir de que a partir de esta cuestión ya sé podría haber comentarios falsos pues base indica que la situación está de acuerdo por eso yo aclaro no me consta lo que denuncian me consta que hay gente que denuncia cuando muchas personas y que no se conocen entre sí todos cuentan lo mismo de alguien que a su vez está sospechado en cuanto a su desde dónde respecto de lo que habla en cuanto a su desde dónde bueno yo estoy obligado a decirlo como lo dicen de mí como lo dicen de mí en las distintas redes está claro no veo por qué si es respecto de mí sí pero si a mí me llegan todos los comentarios que más o menos cuentan lo mismo entre personas que entre sí no se conocen respecto de un tercero yo tengo mirar para otro lado ok respondí dicen ahí los comentarios de las personas están totalmente confirmados no yo no soy periodista ni investigador mi función es avisarles que mucha gente está advirtiendo que los problemas son mucho más graves que los que nosotros habíamos situado está mal que lo haga a mí me parece que no tampoco estoy diciendo yo afirmo y de lo que yo afirmo yo pongo las manos en el fuego pero de lo que yo no afirmo de todos modos aviso que otros están diciendo que tuvieron experiencias personales de ese orden como ahora digo me consta que se inició una investigación formal por el fisco no sé cómo se llama de España disculpen pero por la cuestión de si los pagos están como corresponden porque parece claro que no Hacienda muchas gracias Hacienda bueno ok puedo avanzar ya concluyo y digo entonces porque me preguntaron algo recién no quiero dejarlo abierto a partir de que yo desde hace un año aproximadamente un año tomé la función de durante un tiempo advertirle a la humanidad miren que ahora la palabra iniciación trae gente no sé si soy claro yo la vengo usando hace décadas antes la gente se espantaba iniciación igual que secta demoníaco ocultismo así como antes se espantaba gente hoy la iniciación atrae gente entonces aparece el manual del iniciado y yo quiero decir por qué por qué lo llama del iniciado que demuestre dónde está la iniciación que la iniciación es hacer un viaje a una montaña qué pasa dónde está la magia que generas desde lo luminoso en ti conectándote con lo luminoso de la montaña si cuando pides el oráculo ni bajan te dicen todo lo contrario te dicen no con Miguel Valls no bajamos ok ubicado esto digo ubicado esto digo a partir de que durante un tiempo y yo le avisé ya al señor Valls en forma bueno digo así personal a través de los mails que cambiamos a partir del whatsapp que él envió amenazándonos diciendo baje en el interín les vuelvo a la historia yo tuve una charla con Paukar le quedó grabada donde amistosamente cuando él todavía no le había dado de la espalda todas las maravillas que habló de mí de mi escuela y de mi iniciación y de mi enseñanza como ahora sí le dio la espalda amistosamente está grabado está filmado es más acordamos subirlo a las redes pero como después empezaron las amenazas legales del otro lado uno tiene que tener cuidado que sube y que no sube porque ustedes saben que una cosa es lo verdadero lo correcto y otra cosa es que eso además sea legal entonces esa cuestión también hay que tenerla en cuenta si a mí no me vienen con eso yo subo todos los videos transparentemente todos los mails que suban los del otro lado que tengan de mí genial si no lo otro que le dije a Nicolás es no usen más el término iniciación mira lo que le dije en ese momento a Nicolás cuando no hace contigo las cosas hasta ese momento yo entendía que Nicolás yo si le digo a la gente lo que hace Nicolás o lo que hacía Nicolás es iniciático yo lo podía sostener hoy ya es otra cosa pero le dije lo que hace contigo no le voy a poner reparo en que lo nombre iniciático y si nos ponemos de acuerdo en esto yo bajo todos los videos y que él baje los de él en donde cruzamos hostilidades o lo que fuera y todo el mundo en paz y cada uno sigue con lo de cada uno ah bueno el mensaje con la amenaza me lo envió por mensaje privado en Messenger de Facebook ok a partir de ahí de lo que pasó hace un año tres personas digo de lo que pasó hace un año con otros que también pretendieron hacer cuestiones así de este orden de que no les gusta algo de lo que digo los otros tres bajaron todos los videos Vals también después de lo que hablé con Nicolás él me envía un mail en el que bueno hagamos un convenio de bajar todos los videos yo le dije la verdad que es lo que yo le propuse a Nicolás está grabado y yo ya lo que tenía que decir lo dije para mí es un tema cerrado punto bajamos los videos de ambas partes pero acá yo quiero entender que hubo un error de interpretación volvieron a subir no los de nuestra página los de la página de Monor donde siguen hablando de cuestiones no claras respecto de la sexualidad de Vals o de lo que hace cuestiones que insisto están los testimonios ese es el que levanta nuevamente Damián Chiappella no un video nuestro no rompió el pacto como respuesta a un comentario pone eso porque la gente decía ¿por qué dicen eso de Vals? y lo decimos porque está en otros lados a partir de ahí él se sintió autorizado a volver a subir todos los videos y miren lo que pasa todavía nosotros no subimos los nuestros anteriores ¿listo? respondí ¿por qué se gasta energía en este conflicto? gracias por preguntarlo porque de lo contrario yo no estoy diciendo lo que tengo que hacer a quienes les interese conocer lo que de verdad enseñaron los iniciados ya hemos develado mucho Cristo dudas de la iniciación de Cristo también Cristo enseñó que el verdadero problema por el cual la iglesia tradujo pecado se llamaba Amartía tiene dos vertientes para baseos y Amartía no quiero ponerme a dar una clase Amartía significa eso el que mira para otro lado el que se queda corto cuando hay que decir algo si yo a la humanidad le enseño esto es la iniciación pero no le demuestro que para la iniciación hay que contar con una preparación interior un viaje interior que quienes dicen hablar de iniciación lo tienen que demostrar y si no lo demuestran le están falseando pues yo no estoy haciendo bien mi trabajo ¿te respondí? ¿te respondí? y vuelvo a pedir que recuerden pido sobre todo que me digan donde están las cuestiones por las cuales la gente que no es de la escuela Edipo ahora tiene la palabra y la quiero usar además y mira por donde voy fui por Cristo además cuando 20 años atrás yo les pedí enseñanza a los queros en el 2000 creo que fue o por ahí ya casi 20 años atrás yo aprendí eso de Mariano Apasa que estaba muy por encima de cualquiera de los que hoy están ahí Mariano Apasa está filmado y es quien nos dio la iniciación en la Tunkarpay en su momento el hijo de Mariano Apasa es el que hizo el oráculo en el que los apos los apus perdón avalaron simplemente avalaron lo que yo les fui a contar a los apus esta enseñanza entiendo que es la enseñanza que conduce la nueva era o sea en términos de los respetados que era la enseñanza Pachacútec que los apus se lo digan a los sacerdotes esto es lo que yo fui a ir a hacer ok ya va que pierde usted tanto como no yo no lo tomo para para si me dicen esto ya es un supuesto como para tomarse eso como una guerra personal mira si fuera una cuestión personal simplemente prefiero no hacerla ¿por qué? porque pierdo más ¿me entiendes? pierdo más yo entiendo que acá se juega mi función de enseñante y mi función de persona y mi función de enseñante no quiero que queden enfrentadas ¿me entienden? si yo como persona contradigo al enseñante entonces quedan enfrentadas ¿me entienden? yo puedo decir quien gana quien pierde acaba de ocurrir un ritual que hicieron quienes se supone entonces que están ganando y ese ritual produjo el efecto contrario en el planeta y lo acabo de conmensurar y lo acabo entonces yo puedo aceptar subjetivamente que alguien diga quien gana quien pierde pero esto no es para ganar o perder porque si hablamos de una guerra yo entro en conceptos que no son con los que yo estoy hablando y mucho menos a un personal yo no entiendo por qué Nicolás lo admirabas tanto y vos lo hiciste conocer le regalaste un anillo muy importante para vos y ahora por no, el que cambió la opinión fue él muchacho yo no puedo hacer otra cosa que eso si alguien tiene una posición sólida sustentable y ética y yo no lo llego a mostrar al mundo ves él solo quiere estar él a los demás no les reconoce nada le reconocí todo ahora ha llegado un punto Nicolás le dio la espalda a todo lo que dijo por supuesto que entonces también es mi obligación decirle a la humanidad Nicolás había dicho de esto maravillas yo no cambié yo sigo diciendo lo mismo pero él ahora dice todo lo contrario ¿cómo no le voy a advertir eso a la humanidad? ¿y de eso no tengo que hacer cargo yo? no por eso digo los que ustedes nombraron antes dicen el mismo Nicolás de antes no es el de ahora los mismos que algunos de los que antes nombraron en las preguntas dicen cuando yo lo recibí por primera vez en mi casa era un Nicolás cuando lo recibí ahora es otro Nicolás gente que antes nombraron no quiero poner yo nombres al respecto ok puedo avanzar y digo puedo avanzar y digo entonces ¿por qué hablar por aquí de embarazos? porque no es lo que él quería en su realidad muchas gracias por preguntarlo porque yo como iniciado demuestro mi iniciación si genero la realidad que yo quiero Nicolás no quería ese embarazo y no lo hablé yo lo habló él en su Facebook lo habló él que a las pocas horas se arrepintió y lo retiró pero yo lo ayudé en forma personal a Nicolás cuando tuvo ese problema de un embarazo no deseado como un iniciado le entra en su vida lo que porque no es que le copian o no le copian le roban que es otra cosa le han robado los derechos del libro lo tuve que ayudar yo lo ayudó Damián al que ahora tanto desprecia le robaron la película lo que está ocurriendo con la película de él le robaron los derechos del libro le robaron la película ¿no viste que a él lo sacaron de la página de la película? él está como usuario bloqueado lo dijo él tengo los testimonios lo mismo que él hace ahora que si no le gusta lo que dicen en la página te bloquea es de lo que se quejó en su momento que le hacían a él porque no es que él reguló comentarios acá se puede regular a él si no le gusta lo que dijiste te saca de ahí lo mismo que le hicieron a él ok con los con la película ni le pagaron la estancia sí exactamente entonces alguien que genera realidad propia él le afectó en la realidad eso no es que no le afectó no es que le copian conceptos los ponen por internet le sacaron los derechos del libro le sacaron las ganancias de la película en la película él quedó como un convidado de piedra nada no es nadie en esa película ahora o sea van por el mundo presentándola y él ni se entera le parece un embarazo no deseado según lo que él dijo en su en su facebook yo no estoy diciéndolo me consta que él lo dijo y tengo la foto ¿y cómo no lo voy a decir? si eso qué es lo mismo que pongo yo ah pará si a eso se refieren con lo personal claro que si yo como persona tengo que demostrar y lo demuestro todos los años de mi vida y para eso tenés los sanuarios en la escuela en la página de la escuela abiertos a todo el mundo y tenés 50.000 testimonios que subo a internet por año que yo como persona genero la realidad que quiero ahora si a mí como persona me ingresan enfermedades embarazos que no quiero me sacan lo que yo no quiero que me saquen entienden que ya es una cuestión en la cual la persona está demostrando que no genera realidad propia porque no es que le sacaron un poco de plata le sacaron cosas que son girones de su vida el libro la película ¿está claro? no sé no 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 yo no hablo de que él violó a esa mujer para para no yo no dije eso no 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 yo no dije eso dije le apareció un embarazo no deseado después de una gira si quieres más datos te los puedo dar cuando él cumplía los 33 años decidió hacer una gira de 40 días como una cuestión iniciática en esa gira como una especie de enseñanza durante 40 días por el mundo en Argentina se le demostró después una mujer apareció embarazada diciendo que era de él el embarazo o sea usa la gira para otra cosa siento tú le diste lugar a Nicolás y él parece está en el ego y el pobre siente tu conocimiento les ruego que la gente que no es de la Edipo tenga en este momento la palabra la gente de la Edipo tiene la palabra siempre hoy les pido que tengan esa amabilidad gracias a ti los quería los quiero resistieron en la mente occidental y europea sí es muy cierto ahora yo no puedo asegurar que alguien va a sostenerse para siempre pero cuando se sostiene soy el primero en ubicarlo hoy lo estoy haciendo con Claudio María Domínguez en Argentina tratando de mostrar mira empieza a ir más allá de los límites de su ego de lo que hasta ahora era para él ir más allá de el ego y había llegado un techo como él dice ahora está yendo más allá de eso lo mismo lo hice con Nicolás lo mismo con la gente de mi escuela ahora bien dicen pero este hombre se va acostando con todo el mundo qué sé yo lo que yo sé es que no hizo lo que dijo porque en los retiros ok hasta ahí él no quería ese embarazo estoy respondiendo porque me preguntaron esto nada más puedo avanzar con toda la sabiduría que tienes porque mejor lo hablas con él es que yo lo hablé y lo tengo filmado no hubo una vez en que Nicolás me haya dicho de frente a mí algo en contra mío o de mi escuela está todo filmado y en este momento hasta pido testimonio de la gente de la Edipo que esté acá porque muchas veces estuvieron ahí si es su obligación decirle a la humanidad por qué no tiene múltiples intérpretes en diferentes lenguas bueno eso es una decisión que tomé yo quién se supone que está autorizado para transmitir la enseñanza a los no y todo ok es otro tema en la escuela hay gente que se está formando como enseñantes y que también trabajan en otras lenguas hay motivos personales que esto no es un reportaje no me voy a poner a explicar cosas de mi vida por las que yo decidí en su momento que era un error tratar de aprender diferentes lenguas pero bueno eso se puede estar de acuerdo o no es una estrategia de enseñanza pero en la escuela hay gente que ya tradujo los 11 pasos de la magia al inglés al alemán al italiano un montón de lenguas raras puedo avanzar que no sé qué están preguntando ahí van a cuándo dónde lamentablemente me perdí la pregunta no sé si me la pueden reiterar que se agradezco bueno pero puedo avanzar bueno bien muchas gracias a partir de lo que entonces respondo en esas cuatro cuestiones otros tres anteriores y Valls que para nosotros era el último lugar quedó clara quedó clara la cuestión de que para nosotros ya estaba claro advertirle a la humanidad miren con tales cosas algo es iniciático sin estas no y cuando la escuela Edipo les advirtió que tal o cual o cual lo que enseñan no es iniciático aunque ellos pretendían que sí terminó demostrándose que no para mí el tema terminaba ahí a partir de esto me dicen yo pensaba que sería la única es la única que yo conozco ah gracias porque esto era parte de la respuesta cuando fui con los queros 20 años atrás Mariano Apasa me enseñó a través de intérprete que el Gucha Micui la técnica energética por excelencia para los queros no es solamente con energías sino que también hay que hacerlo en la vida cotidiana todo lo que es gucha todo lo que es denso tienes que aprender a alimentarte de eso estoy respondiendo la pregunta que había quedado más o menos respondida ahora creo que está ¿por qué me ocupo de esto? porque precisamente esto es lo que hay que hacer Buda se encargó de ubicar proclama en la puerta de su templo sería de su palacio que era el bosque una proclama donde quedaba claro que tal y tal y tal aunque sabían todo lo que él sabía no tenían autorización para enseñar lo que él enseñaba Cristo se ponía en las escalinatas del templo aunque se le pusieran a jueces en contra o los abogados lo hizo igual se ponían las escalinatas del templo a decir los fariseos hacen pero no dicen son hipócritas no viven con lo que dicen ok si yo no hago eso no si yo no hago eso no no me encargo de hacer lo que tengo que hacer como lo aprendí de Cristo como lo aprendí de Buda como lo aprendí salvando las distancias de Mariano a Pasa cuando me enseñó de verdad en qué consiste lucha mi cuy yo no lo estaría haciendo esto está claro a partir de eso también aclaré y se lo dije a la gente de mi escuela hace algunas semanas Cristo fue a la puerta del templo a que quede claro quienes eran los que querían enseñar el nombre de Jehová y en realidad lo que hacían era usar el nombre de Jehová para enseñar lo contrario pero también les aclaré pero mirá que no se pasó toda la vida haciendo eso ¿me entienden? yo dije me ocupé de esto un año de los 40 años de escuela me ocupé un año y para mí el tema llegó hasta acá punto habíamos convenido con el señor Walter retirar los videos yo no volví a subir un video más Damian Chiapela lo que hizo fue subir un video que no es de nuestra escuela que estaba ya en la red como respuesta a una pregunta que le hicieron a él creo que en su Facebook acerca de por qué dicen de la cuestión sexual lo decimos por esto no nos consta lo de la cuestión sexual nos consta que hay gente que lo dice y que mandar a masturbarse a los pacientes no es solución iniciática y mandar a poner azúcar y flores tampoco excepto que sea como paso dentro de un camino a partir de ahí él se sintió autorizado a levantar los videos otra vez a subirlos y por eso estoy teniendo que ocuparme del tema otra vez porque hoy volvió a subir el video en el cual se supone que ahora la cuestión ya se da por víctima ¿víctima de qué? si te estoy invitando a debatir y no diste la cara una vez más como te aceptó la supuesta invitación la vez pasada chapela y nunca más hablaste del tema pude responder me preguntaron por qué ocupo tiempo por eso y también yo dije pero Cristo no se pasó yo aprendí yo quiero seguir el camino de los iniciados ok me lo tomo en serio porque Cristo dijo sed santos como yo soy santo no dijo a mí me tocó yo soy cristal ustedes brómense yo soy davídico y arónico jodanse los demás no no entonces yo quiero seguir el camino de los iniciados y yo aprendí que los iniciados hacen esto no solo enseñan que es la iniciación sino que advierten de los que el nombre de la iniciación y usando las palabras de la iniciación enseñan lo contrario aquí permites que el ataque iniciático sea por todo tu grupo y de manera incoherente y no solo José Parice que es el que tiene ese objetivo miren yo entiendo que gente que dedica la vida a la iniciación también se siente en forma personal llamada a responder cuando cualquiera habla de los conceptos que a ellos les lleva tanto recorrido me parece que es legítimo ahora claro para ahora claro la gente de la escuela te lo puede testiguar yo los los traté de como puedo decir contener por no decir frenar no miren están poniendo en las redes con terminologías que no van están poniendo en las redes con adjetivos con no no hagan no no vayan yo no te puedo decir a vos que poner o no en las redes pero te puedo decir mirá que eso no es lo que yo te enseño si o no ahora que yo le diga a la gente que no salga a defender lo iniciático cuando hay gente que apoya su vida en lo iniciático de ninguna manera como no lo voy a decir es más si me preguntas yo los aplaudo cuando les tocan la iniciación y hacen de eso un lugar desde donde apoyarse en la vida y no permiten que cualquiera en nombre de la iniciación enseñe todo lo contrario ahora acaso los médicos no defienden a la medicina bueno claro pero ahora reconozco abiertamente que hubo un momento de mucha virulencia donde los comentarios de la gente de la escuela más parecían este descargas personales que y ahí yo en la escuela di una reunión especial tratando de por todas las vías pedirles que consideren que así se les pone en otro registro la cuestión en otra vibración bueno para decirlo rápido bueno a partir de esto digo esto es todo ¿qué piensas de las iniciaciones? ¿sí o sí tiene que haber un maestro que inicie? no 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 es así no no es así no a mí los maestros me han reconocido mi iniciación no me la han dado por ejemplo puedo decir cuando Nicolás Paucar dijo oficialmente eres alto misayo ¿está claro? una cosa es que un maestro me reconozca como algo que nunca le pedí reconocimiento no dependo de eso y jamás fue mi maestro lo quiero aclarar sí me pidió enseñanza a mí y con mucho orgullo digo y lo ayudé en momentos muy difíciles que él tuvo que pasar hace un año hace dos años aunque ahora ya le dé la espalda a todo eso él ahora yo les pedí enseñanza a los queros 20 años atrás a Nicolás Paucar jamás lo tuve de maestro aunque sí con mucho amor con mucho amor lo recibí y miren le dije algo que no le había hecho a ninguna otra persona en mi vida le dije una vez adelante del conjunto de personas de la escuela que estaban también en aquella maravillosa velada le dije mirá en iniciación no hay amigos decime que amigos tenía Cristo no tenía que amigos tenía Buda no tenía en la iniciación no hay concepto de amigos pero lo más parecido a un amigo que yo conocí en mi vida fuiste tú se lo dije a él y hoy casi como que digo menos mal que se lo dije en ese momento porque uno podría decir puse todo sobre el corazón abierto realmente si tú me dices que yo después de eso tengo que responder por lo que hace Nicolás Paucar más no le pude abrir mi vida lo presenté en todo ahora hace un mes o dos cuando todavía él no había dado la espalda le dije lo tenés en la grabación la última vez que hablamos por Skype perdónen la última vez que hablamos por Skype y le dije yo abro diciéndole Nicolás me están recibiendo en Miami el alcalde la alcaldesa es una cosa hermosa ojalá que se haga si entramos yo voy a hablar de ti en ese caso te conectas por alguna vía o sea hasta hace un mes yo todavía estaba pensando en eso estaba en el congreso que me están invitando con Brosa con Ismael Cala con este con el otro les estaba a decir ¿por qué no lo meten a Nicolás también? etcétera entonces para mí Nicolás fue de todas las culturas iniciáticas que en todas me recibieron los laicas los guardianes de la sabiduría con el que más relación estrecha tuve pero nada más que eso no fue un maestro para mí al revés puedo decir que sí él me pidió enseñanza y lo ayudé si ahora lo quiere desdecir es cosa de él pero así fue y de hecho la roca aquero de los pachacútec no se la dio a Valls y no se la dio a ningún otro yo jamás se la pedí y tuve el honor de que él me la diera a mí yo lo que le dije fue ya se lo consensuaré enviándole la grabación bueno está bien pero no nos desviemos sí les ruego que me diga yo lo único que le había dicho es mira Nicolás voy a llevarle al Papa la historia oculta de Cristo y la enseñanza oculta de Cristo que yo debe leer fuimos en el 2013 cuando recién subió el Papa actual y le dije me encantaría llevarle algo que represente la energía de los queros ¿te parece? sí, cómo no yo pensé que me iba a dar una pluma de águile una pluma de condo para mí ya era más que honrado me trajo semejante cosa una cosa espectacular que además como yo de verdad estudié los temas sabía que está realmente relacionado con la profecía de Daniel del Antiguo Testamento una piedra que vendrá del cielo es una roca meteorítica romperá los cuatro lugares de Babilonia de la torre de Babilonia del gigante de Babilonia que son los cuatro paradigmas imperantes cuando él me dio eso yo estuve dos años en el mundo cada vez que presentaba un libro o algo hablando de esa roca mostrándola importancia pero yo no se la pedía si quieren que se las devuelva pero la respeté al punto tal o sea porque ser el Pachacútec no depende de los queros a ver si se entiende y el Pachacútec es la enseñanza no soy yo si yo me demuestro que con esta enseñanza demuestro al mundo que lo que aplico es lo que enseño y que con esto genero la realidad que genero ahí está el Pachacútec no precisamos alguien que nos avale ni alguien que nos autorice esto está claro ¿por qué sé ser tan cercano a vos donde está el análisis profundo de cada ser que debe ver sus sombras en el otro? sí que las vi y se los advertí sí que las vi y se los advertí sí que las vi y se los advertí si a eso me estás preguntando si entendí bien la pregunta que agradezco ¿me entienden? ok está bien que alguno venga con gana no gana la verdad que me parece nada ¿eh? ¿usted le da 40.000 euros en tres meses? no entiendo la pregunta la piedra ¡ah! de lo que gana Nicolás Combal me alegro barco yo aprendí a ganar lo que quiero ganar sin necesidad que me lo dé otro lo que sí sé es cuánto ganaron los queros cuando nosotros fuimos ahí si hoy los queros tienen luz en todo un sentido simbólico ¿eh? tienen luz es gracias a esta escuela nosotros les regalamos que tengan luz no luz eléctrica porque no llega a electricidad pero las luces que se recargan con batería solar todas esas entonces digo también lo que ganaron ok pero no pasamos por ahí porque si a mí me dan esto está bien le dan 40.000 euros en tres meses bueno eso significa que hay acuerdos de otro orden que hay intereses de otro orden no se los censuro tampoco me consta lo que están diciendo ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué sé yo? no es mía yo no soy quiero yo no me disfrazo yo no me pongo el ponchito y el gorrito para hacerme el quiero para mí los queros son una enseñanza sagrada que en lo energético están por encima de las otras enseñanzas pero es nada más que una de tantas que están incluidas en la iniciación y en el método de los 11 pasos de la magia puedo avanzar estaba por concluir no sé qué pasa si me la piden se la reintegraré yo no le voy a pedir que me reintegre el anillo yo no se lo voy a pedir porque yo no desdigo lo que digo pero si me la piden ahí está lo que digo es evidentemente Nicolás había visto que esta enseñanza está por encima porque aún con todo eso que ustedes dicen a mí no me consta que tiene hasta 40.000 euros en tres meses o en tres meses no sé qué la roca Pachacútec vino a esta enseñanza y yo le dije Nicolás la piedra es tuya y de los quiero yo soy el custodio el día que me la pidas te la reintegro y mantengo mi palabra esto son es como digamos el que te da una medalla por lo que hiciste no es que te da la medalla a partir de qué a partir de eso vos entonces haces tal cosa no es por lo que hiciste es un reconocimiento bueno ok puedo avanzar estaba por concluir diciendo simplemente también he respondido a todo lo que me preguntaron quisiera que si algo quedó por ahí ah las sombras del otro sí señor sí señor gracias sabía que algo de eso quedaba escúchenme por favor tres años atrás cuando se metió con otra gente oscura Nicolás Paucar yo le advertí en forma personal y me valió su enojo en ese momento y le dije mira te estás metiendo con tal tal comprobadamente robó tal comprobadamente plagió tal comprobadamente le robó a compañeros cuando estaba en esta escuela le robó ya no es si me ve saca conceptos y los copia que me me frega lo que quiero es advertir a la humanidad que ese no tiene desde donde en todo caso no y le dije te estás metiendo y no bueno pero el munay el munay el munay Nicolás el amor integrativo se va primero en el añia tú me lo has dicho tú me lo has dicho y el añia te lo estás olvidando el añia que es poner lo que no frenar amonestar admonición para entonces integrar lo que sí o no es lo que está haciendo Nicolás ahora cuando saca a los usuarios que no le gustan de su página y el munay yo tendría que preguntarle no era que el munay era integrar a cualquiera no era que el munay ¿por qué lo bloqueaste a Damián Chapela de tu página? ¿por qué bloqueaste a tanta gente de mi escuela de tu página? y el munay ah el munay cuando te conviene a tu yo si no no cuando él me dijo el munay hay que incluir a todos la integración la nueva era yo le dije primero hay que filtrar para entonces integrar añia para munay me hizo oídos sordos y me dio que se enojó no conmigo a través de Damián en ese momento me están queriendo manejar bueno Nicolás yo te advierto lo siguiente lo que metes en tu universo lo atrae del universo lo similar atrae lo similar ¿me entendiste? ¿qué le pasó después? metió gente que robó le empezaron a robar tuvo que poner en juego la función paterna decirle que no a alguien terminó siendo padre de lo que él no quería ser padre sí que le advertí de las sombras pero a tiempo en su momento hizo lo que se llama metanoía hizo lo que se llama arranque bifásico hoy ya no lo está haciendo lamentablemente pero ayer ayer sin ir más lejos ayer publiqué una carta como respuesta a las lamentables patéticos videos que están subiendo ahora donde a pesar de él me ovaciona con otros queros haciéndose el el vivo el listillo pero me ovaciona con otros queros o sea eso se llama el inconsciente yo soy psicoanalista lo sé leer me ovaciona con otros queros me llama maestro iniciado aunque a pesar de su ego y ayer dije en esa página si tú le has dado la espalda a todo en el día que otra vez quieras luz en tus palabras avísame porque ahí estaré cuando él otra vez quiera con su palabra general o sea entendés que no es un rencor personal pero que si tengo al revés yo le tengo mucho cariño a Nicolás y ahora en este momento teniendo que hacer lo que hago a pesar de que a nivel personal le tengo cariño te lo dije antes creo que es la única persona en toda mi encarnación de vida adulta al que nombré amigo mirá hasta qué punto esto no es que se trate de una guerra personal sino pese a lo personal y no es una guerra en todo caso si es una guerra es contra lo que tiene que serla contra los que venden cristalitos de colores en nombre de la iniciación acá me preguntan o dicen o sea según usted José toda enseñanza que se identifique como iniciática que no se considere los once pasos está en la new age es posible que la invernidad iniciática sea más amplia vuelvo a decir si tú obligas a tu realidad a generar realidad propia más allá del yo eso es iniciación yo sé que para hacerlo en los niveles de la nueva era necesito los once pasos y quien los quiera hacerlo necesita esto está claro pero cuando Nicolás no conocía los once pasos pero fue más allá de su yo yo dije ahí hay un maestro y eso es iniciación y no conocía los once pasos Nicolás más claro te lo tengo que responder soy claro respondí está bien respondí gracias o sea no yo sé que los niveles que se logran con los once pasos a los mismos queros al mismo Nicolás los asombró y que llegamos en la montaña de los queros sagradas a donde los queros jamás habían podido llegar está grabado y lo tengo testimoniado o sea con los once pasos estamos en una era donde podemos llegar mucho más allá que con cualquier otro pero sin embargo la iniciación no es usar once pasos la iniciación es ir más allá del yo ahora cuanto más quieres ir más allá y más poderosa va a ser la magia la iniciación que detones que podemos aprender de esta situación gracias por esa pregunta entiendo que es un buen un buen cierre primero que aquí estamos dando respuestas de nueva era que yo no necesito ir a que un juez me dé la razón o no pero que tenemos todas las herramientas para demostrar que lo que estamos diciendo es lo que tenemos que decir y que la nueva era tiene respuestas nuevas yo no puedo entender como alguien que dice que genera realidad propia hoy mismo sube en un video yo no quiero ir por vías judiciales pero voy a tener que ir entonces estás metiendo en tu realidad lo que no quieres y donde está lo iniciático ok como yo no quiero ir por vías judiciales estoy yendo por esta vía ahora si hay que ir por vías judiciales por supuesto que tengo todo el equipo de abogados trabajando porque hay cuestiones que la tienen que encarar a ese nivel primero que estamos viendo que la enseñanza efectivamente tiene no porque Judas era parte del plan de Cristo gracias por la pregunta no no porque Judas era parte del plan de Cristo ok segundo yo abrí la cuestión yo abrí la cuestión que me vengan a plantear el Munay el Munay el Munay mientras en su página siguen bloqueando como lo está haciendo Nicolás es un doble juego es un doble discurso mientras Nicolás fue iniciado y fue maestro en lo que hizo yo fui el primero en valorarlo ahora le está dando la espalda a lo que dijo durante tantos años respecto de nosotros y yo no se lo voy a disimular ubicado esto queda claro queda claro sí no sé si los míos en particular me parece que los míos no pero hay muchísima gente de la escuela a la que nosotros le borraron los comentarios no querían estar bloqueados como como usuarios sí o no por favor me lo pueden confirmar o no hay un montón de sí entonces que no me venga porque yo estoy de acuerdo con eso pará yo estoy de acuerdo en que hay que bloquear lo que hay que bloquear pero no es doble juego entonces cuando yo trato de decir no 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 Valls no habla de iniciación Nicolás cuando habla contigo te lo dices ay no por el Munay Munay o cuando le digo a cualquiera de cualquier otro le advierto mira que ese robot lo estás metiendo en tu universo y te van a robar ay no hay que integrar hay que integrar por el Munay Munay hasta que no te gusta a ti no ok ubicado esto ubicado esto en lo que a mí respecta yo ya dije lo que tenía que decir ok bueno está bien si hay un Nicolás Paukar conectado ya sabemos que tiene la posibilidad de hablar si piden la cámara pero en lo que a mí respecta creo que hemos ubicado todo lo que tenía que ubicar he situado desde donde se origina para mí ya está terminado el tema si lo quieren continuar porque responden o por lo que fuera para mí ya está terminado ya está terminado el tema lo terminé intramuros en la escuela hace dos viernes y lo terminó extramuros hoy aquí con esta invitación a debate que una vez más los que tenían que sostener lo que dicen se hacen los víctimas se hacen los que están muy seguros muy de sí mismos muy todo lo que quieras hasta que llega el momento de cruzar lo que dicen con lo que hacen puedo dar por concluido lo que teníamos que hacer dijimos una hora y estamos dedicando ya dos horas casi una hora y media puedo dar por concluido todo el mundo que quería ubicar algo lo pudo ubicar le respondí se quedó con claridad todo hay cosas que me constan y hay otras que me constan que otros dicen que son así punto los hemos diferenciado pero lo que yo quiero es que la humanidad tenga claro que la escuela Edipo va a advertir que es iniciático y que no si después lo quieren atender o no a mí estos videos hasta me juegan en contra sin embargo me juegan en contra ante la gente pero no ante lo que en mi realidad después ingresa o no ingresa como se demostró en lo que vamos a presentar mañana donde un montón de gente de la escuela testimonia la magia que logra aplicando la enseñanza de los once pasos de la magia y como todas las puertas que se están abriendo como las que recién dije que cuando la enseñanza dice algo se hace no hacemos un ritual para sanar con la tierra pero después vienen los terremotos les agradezco enormemente la paciencia la tolerancia y tanta gente que ha venido a otra cosa yo digo 296 hasta de eso se quisieron cuando yo sé que acá hay 296 conexiones activas en cada una a veces hay dos o tres personas por eso yo digo hay 300 conexiones hay 500 personas hasta de eso se han querido agarrar como no tienen de dónde agarrarse me pusieron en círculo en rojo con un signo de pregunta porque ahí decía por ejemplo 300 conexiones activas yo dije 500 personas como que yo estaba mintiendo yo lo expliqué ven lo que es no tener algo de qué agarrarse es como digamos en un teléfono hay cuatro personas qué sé yo hay que explicarlo ves lo que es no tener de dónde agarrar bueno agradezco entonces ¿dónde puedo conseguir un anillo como el tuyo en tu iniciación? es mi mejor respuesta muchísimas gracias está bien bárbaro y como ven mirá ni te dije de qué es la actividad de este sábado ni siquiera lo estoy usando como publicidad mirá que este sábado es una actividad en la que yo lo podría haber usado como publicidad te dije simplemente este sábado por nombrar un sábado 1500 personas y no te dije de qué actividad es ni por dónde o sea no ando necesitando buscando gente pero yo quiero que la gente que se conecta con lo que yo descubrí como iniciación que veo que funciona tenga clarificado cuándo algo es iniciación y cuándo no porque si no pasa eso empieza en la escuela tal hacer la iglesia tal hoy lamentablemente empieza eso parecerse parece que los queros a quienes tanto amo respeto y a quienes 20 años atrás no ahora y jamás a Nicolás Paucar le pedí que me enseñe no es así que quede claro jamás le pedí que me enseñe a Nicolás Paucar con honor digo yo les pedí a los queros Mariano Apaza y en su momento tuve todas las vías a Nicolás con gusto lo recibí hicimos muchas cosas juntas y me encantaría esas cosas juntas armarlas en diferentes lugares más todavía pero con el Nicolás que no le dé la espalda lo que dijo más allá de eso fuera de eso digo fuera de eso digo sin embargo eso que hemos hecho juntando nuestras posibilidades eso que hemos hecho juntando nuestras posibilidades hace que el nivel de repercusión y de interés de lo que hemos logrado a todos nos favorezca pero yo quiero que quede claro cuándo algo es iniciático y cuándo no como había dicho Nicolás que también quería que quede claro y por eso él propuso que la escuela de ética iniciática iba a ser hecha por Nicolás Paucar por Mariana Apasa la hija de creo que es la hija de Mariano Apasa no me acuerdo si era Mariana discúlpenme la señora Apasa y por mí nada más que nosotros tres porque él entendía que yo soy el que puedo regular que es iniciático y que no nunca lo desdijo hasta que ahora directamente dejó de responder a los llamados dejó de y de un mes después ahora le envía a Damián yo con vos no hablo y hablo con José Luis que me llame si quiere o que de algún modo es porque yo estuve un mes mandándole mensajes y ni respondió entonces digo él mismo estuvo de acuerdo en que yo soy el que puedo hablar de lo iniciático respondo esto por lo que me pusieron ahí una consulta aparte la vasija de Cristo el mago la tenés vos no yo tengo algo mucho más importante que la vasija de Cristo el mago tengo la enseñanza de Cristo el mago y esa es la que trato de enseñarle a la humanidad le enseñé a la humanidad la historia oculta de Cristo la enseñanza oculta de Cristo y lo que hasta donde yo estoy informado jamás se había enseñado la enseñanza oculta de Cristo pre-cruz y post-cruz por eso los queros son uno más solo que con una relación mucho más estrecha y a los que respeto y sigo respetando pero uno más de tantas culturas en las que aprendí que la iniciación es una sola se desplaza a lo largo de 11 pasos entre vos y la realidad que querés generar y de cuánto más vas a lograr generar realidad depende de cuántos más de esos pasos uses lo bueno es que ya están metodizados y que se pueden demostrar y como el mismo Nicolás lo dijo en todo el mundo fun-cio-na si tú me dices y sin los 11 pasos no se puede tener iniciación el mismo Nicolás no tenía los 11 pasos cuando yo reconocí en su momento que le he iniciado muchas gracias por esta excelente predisposición a tantas personas que en menos de media hora decidieron conectarse si yo tuviera que decir lamento mucho que Miguel Valls no se haya conectado también es cierto por otro lado ya es suficientemente claro en sí mismo de los cuatro que se supone que tenían cosas para decir ninguno aceptó jamás el debate y hoy se lo puse en su propia página y en todas las páginas y me respondió el mail rebotándomelo o sea hasta se enteró como ven no tenemos algo que esconder tampoco tenemos una cruzada personal contra otros y lo que nosotros teníamos que decir ya está dicho de lo que sí y de lo que no para nosotros el tema se acaba acá porque acá entendemos que están las respuestas bien dadas las respuestas donde hay que darlas con soluciones creativas que no recurran a laberintos de la vieja era y que no reboten a todo eso que al final de cuentas demostró que no fue lo que nos permitió cambiar de era esto sí muchísimas gracias nuevamente esto va a ser subido por supuesto como corresponde a internet de inmediato hoy es 4 de mayo del 2017 insisto en que así como intramuros di por terminado del tema hace dos semanas extramuros para mí el tema ya está dijimos lo que teníamos que decir y ahora voy a continuar como siempre lo hice enseñando lo que tengo que enseñar pero habiéndole advertido a la humanidad cuidado porque repetir conceptos de lo que otro enseñó de ningún modo significa estar a la altura de esos conceptos y si te encarnaste en la nueva era es para estar a la altura de la iniciación vuelvo a agradecer infinitas gracias a los de la escuela Edipo y a todos los que no siendo de la escuela Edipo prefirieron poner en juego la oportunidad de algo nuevo una nueva era abrir un debate para todo el que quiera estar ahí esto es nueva era señores yo no lo conozco en la vieja era que se haya hecho esto es nueva era esto que hacemos juntos vamos a ver vamos a ver vamos a ver